¡Vaya! ¡Genial! ¡Sorpresa! ¿Eso es un baggie nuevo? Sí. ¿Les gusta? Ajá. Acaba de llegar. Oh, vaya. Asientos rojos y negros. ¡Mira! ¡También hay puertas! Y los espejos. Sí, y parabrisas. Mamá, ¿dónde están las llaves? ¡Gracias! Vaya, qué bonito velocímetro. ¡Vaya! Incluso tiene un cabrestante. Oh, genial. Oh, está el freno de emergencia. ¡Oh, Dennis! Encontré la bocina. Debe ser poderoso. Es el doble de rápido que el anterior. Vaya, ¿de dónde lo ha sacado? En el sitio web de MotoGP. ¿Qué? Entra, vamos a dar un paseo. ¡Vaya! 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 Bueno, ahora el cabrestante será muy útil. ¡Vaya! 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 ¡D PACA! ¡Sí! ¡Gané! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Ganaste la primera ronda! ¿Hacemos la revancha de vuelta? De acuerdo, yo ganaré. ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Una y una! Muy bien, está bien. Hagamos la ronda decisiva. ¿Quién es el más rápido hasta el final de la pista? De acuerdo. Veamos quién es el más rápido. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Yu-hu! ¡Gané! ¡Dame cinco! ¡Ganaste porque la carretera es plana y yo soy más pesada. La próxima vez haremos una carrera por una ruta sinuosa. ¡Bien, trato hecho! ¡A los que les haya gustado nuestra carrera, denle like! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal! ¡Adiós! ¡Mamá! 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 ¿Por qué no hacemos un reto ahora mismo? ¿Qué tipo de reto quieres? Vamos a averiguar cuál es el más rápido. ¿Mi scooter eléctrico o tu scooter común y corriente? Ok, de acuerdo. Pero yo voy a conducir el eléctrico y tú vas a conducir en el scooter normal. De acuerdo, acepto el reto. Pero aún así te voy a ganar. Bien, empezaremos aquí y terminaremos en la entrada que está allá. Pero tú solo empiezas en primera velocidad. Está bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! Uno a cero. Yo te gané. Es que la primera velocidad es demasiado lenta. Ahora quiero probar la segunda. Eso no te va a servir de mucho. Te voy a ganar de todos modos. Claro que me ayudará. Vamos, prepárate. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo logré! ¡Hurra! Volví a perder otra vez. Esta vez yo casi te gano. Fueron unos 18 kilómetros. ¿Cómo es que conduces tan rápido? Apenas yo logré alcanzarte en los últimos segundos. Bien, suficiente. Voy a colocar la tercera. No te hagas ilusiones. Te voy a ganar otra vez. La tercera es la vencida. Ya lo veremos. De acuerdo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Genial! Oh, es que estoy realmente muy cansado. Y yo no podía continuar. Además, yo pude llegar a los 28 kilómetros por hora. Sí, eso ya lo sé. Conduzco así todo el tiempo. Hmm, pero ¿sabes? Realmente me gusta mucho tu scooter. Yo también quiero uno igual. ¿Tú no quieres comprar otro? Claro, será increíble. Y podremos hacer una vuelta en el parque. Hmm, aquí está la tienda. Es por aquí. No, pero en realidad estamos aquí por mi scooter. Busquemos. ¿Y una bicicleta eléctrica? Eso no, gracias. Es que yo quiero la escutar igual como el tuyo. Ahí están los scooters. Mamá, ¿por qué no te llevas este que es mucho más grande? ¿Qué no? Yo quiero tener una igual al tuyo. ¡Gracias! 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 ¿Y bien, te lo quieres comprar? Pues claro, de esa forma no nos vamos a alejar. Muy bien, ¿ahora quieres hacer una carrera? Espera, pero nuestros scooters son iguales. ¿No podemos ir a dar una vuelta por el parque? De acuerdo. Cuidado con el agua. Ten cuidado por aquí. Yuhuuu. ¡Cuidado por aquí! Yuhuuu. ¡Woo! Wow, este es el sofá más grande que haya visto en toda mi vida. Muy bien, a todos los que les haya gustado nuestro reto de scooters, denle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal. Adiós.